Con el apoyo de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, la Secretaría de Educación ha fortalecido la estrategia para fomentar la lectura y convivencia en niños y adolescentes mediante un programa televisivo y radiofónico denominado A la Cuenta de Tres, que es conducido por dos maestras y tres niños. Respecto a esta emisión que se transmite por Televisión Tabasqueña en el Canal 46.1 y por Radio en Mega 94.9 y la Radio de Tabasco en el 1230 de AM, la Secretaría de Educación Egla, Cornelio Landero, agradeció ante el Pleno Legislativo el apoyo de la Corat, pues es importante para poder sensibilizar a más niños, adolescentes, jóvenes y adultos sobre la lectura y su importancia para la adquisición de conocimientos. Para reforzar la lectoescritura, impulsamos el programa estatal de lectura y dotamos de libros a bibliotecas y aulas de escuelas. Además, en colaboración con la Radio y Televisión de Tabasco, se transmiten programas de fomento a la lectura, temas sobre educación, salud, salud, convivencia social, apoyo socioemocional y cultura, contando con la participación de niñas, niños y docentes. Aquí, mi agradecimiento al director general y al equipo profesional de la Corat por el apoyo que nos han brindado. Cabe recordar que Corat, a través de TVT, en los canales 46.2 y 46.3, ha estado trabajando de la mano con las autoridades educativas para difundir los programas Aprende en Casa 1, 2 y 3, con lo cual contribuye a la estrategia de educación básica y media superior a distancia. Con imágenes de Álvaro Falcón, para Noticias TVT, Carmen Hernández.